hola los canarios hola mi youtube qué tal cómo estáis pero que bien como siempre diréis y este título 2 toneladas de hierro y ya os digo yo que sí señores cuánto tengo yo aquí de hierro metido diré cuánto tiene mirar lo que la va hoy en jueves jueves no sé qué día de septiembre 20 21 yo qué sé mira estoy descalzo de la bomba me acabo de usar con la goma llenito de mierda llenito de mierda me ha duchado aquí a que invitar porque estaba llenito de mierda aunque no lo creáis tengo fiebre pero fiebre fiebre pero que tengo fiebre mirad a los que esté un herpes de la fiebre que me ha dado no sé si lo habéis visto no estoy chorreando y mirad mirad todo lo que se ha limpiado esto de aquí esto de aquí esto de aquí una por una una por una toda la bandeja es completa por la parte de atrás completo todo está limpio todo es todo 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 todos los laterales todo de desmontar las aulas una por una llevo aquí todo el puñetero día cuánta el aval 90 aulas mirad más o menos 90 en aquella fila es 20 más 50 70 y habrá 18 sale 20 redondeando 20 20 más algunas más que limpio por ahí 90 90 aulas desmontar desmontar lavar lejías los separadores lo que me os veis que parece que están nuevas nuevecitas ya lo veréis estos puestos porque mañana aunque no lo creé me he visto barcelona tanto los paro con comida todo con incondiciones como tiene que estar mirad son condiciones comida comida lo ve lo robo a la blanca y con comida porque están comiendo en el suelo comida en condiciones que porque quiero darme esto esto la semana que viene si no pasa nada tengo ya toda la obra limpia esto allí voy a pintar que ellos me ha dedicado a viario 100% yo os lo digo de verdad intenta meter gente aquí gente y no valen nada no no va por tú por uno que tiene el niño enfermo que es muy amigo mío poder no va al contrario le deseo que tu niño se ponga lo más sano pues él no le daría el mal a un niño mi vida prefiero morirme antes por ese muchacho no es que es una gran persona no voy a decir el nombre porque me ha dicho que no lo diga pero los otros no valen nada no le dicen con no tienen ganas aquí no hay ganas de trabajar ninguna ganas de trabajar después bueno de que viene aquí muy buenas palabritas señor juan no sé qué patrón patrón y ahora dedica a dos tíos y mirad mirad dos días en dos días en dos días dos tíos cuatro cuatro tíos en un día esto y esto cuatro tíos y yo solo en una hora menos esto esto aquello aquello y que me quita lo bailar le he hecho cojones le he hecho cojones que es lo que hoy en día no hay echarle cojones y ganas que nadie tiene ganas ponerle ganas y por eso señores me va como me va es decir yo estoy matado ahora me voy a la tienda son las siete y media de la tarde de jueves a la tienda hace rato a mirar esto a comprar preparar porque mañana me voy a barcelona de mi amigo nitro que de aquí te mando un saludo que nos vemos ahora porque es mi amigo y a ver varios amigos de barcelona y la semana que viene a madrid porque voy a ver varios amigos madrid a fel y a unos cuantos unos cuantos y algunos más que se atran youtube y yo lo veré en unos pedazos de aviarios increíbles algunos sorpresillos pero por ahí pero señores yo la semana que viene vengo aquí el lunes con estos tantos con comí agua para hasta el lunes lunes a montar a poner rollo a empezar a poner poner sistema agua preparar la parte de atrás y tal y ya verás la semana que viene esto está que se puede comer en el aviario y todo el que quiera venir os invito si tú me estás viendo te invito a por cierto mañana mañana que hoy lo ve mañana sale lo lo de esto los regalos para todo el que le ha tocado el sorteo haré un vídeo vale y mira hay algunas tenemos que hacer muchas muchas cosas en los intentos los nevados muy buena idea este año de pimenta y muy buena idea mirad ya que rojo vaya que esto puede ir a concurso si no fueran de este sobre años de sobre años pues eso rojo perfectamente fue bueno señores espero que os guste el vídeo gracias por estar ahí ya sabéis la tienda de canarios punto con la tienda de confianza para cualquier cosa y ya mismo sacamos los paros para los concursos vale gracias por estar ahí muchas gracias y hasta otra amigos los canarios hasta otro vídeo un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego